¿Qué es la vena artística de la familia? Yo creo que esto es la vena artística de la familia. Mi mamá era modista. Y de ahí hemos salido dos hijas modistas, las niñas están modistas. Y a los ocho años yo soltaba un vestido mío para coserlo a mano y lo esbanaba. Y desde ahí se me notó que yo iba a ser también, me iba a interesar en la boistería. La niña, la niñetecita que tengo de cuatro años va y me dice, mamá, mira, yo necesito que me hagas este vestidito. Mamá, este me gusta, este me gusta. Y empiezo a escoger de lo que yo cosí. Y está por ahí, pendiente de que yo estoy acá. Llegué a mi casa. Cuando ya vine ya en convalescencia, teníamos, ese día estaba yo sola con mi hija y la nuera. Estábamos en la casa a las tres y ella se fue para el baño y esta niña se puso a lavar y yo me quedé sola. Y me acordé de una tela y fui corriendo a la máquina, cogí la tela, corté una bata. Cuando la hija mía salió del baño, ya yo había terminado la bata. Y yo pensaba que sí, que de pronto no podía seguir yo con mi drogué. Aquí estoy cosiendo. Es que esa es la vida mía. Yo pienso que sí. Yo dejo de coser, pues será muy estresante. Los ingresos que recibo de la máquina me sirven para ayudar en mi hogar, que no soy una persona inútil. Como a veces uno piensa, no, porque le hace falta el brazo, ella no va a hacer más. Yo pues misma me decía, pero fíjate que eso me hace sentirme todavía con más deseos de yo seguir trabajando. No todas producimos lo mismo, no todas tenemos el mismo diseño o la misma confección, porque hay unas que cosen ropa deportiva, hay unas que cosen uniformes para los colegios. Ya pues ahí estamos compartiendo los trabajos, ellas traen cada quien en el sur. Porque dicen que la unión hace la fuerza. Si uno se une entre varias, podemos sacar adelante. Entonces, pero sí hay mucha unión en la asociación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!